¡Muchas gracias! Muchas gracias. Vamos a continuar con... Vámonos con algo del álbum Hombre Sinter. Esto se abre los ojos. Abre la ventana y ve la luz del sol Abre la ventana y mírate Abre los ojos bien Abre los ojos bien Salte de la casa y mira alrededor Salte de la casa y búscame Abre los ojos bien Abre los ojos bien Déjate ver Esta oscuridad Te puede ahogar Te quiere matar Esta oscuridad Te puede ahogar Te quiere olvidar Abre los ojos bien 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 Esta oscuridad Te puede ahogar Te puede ahogar Te quiere matar ¡Ah! Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¡Ah! ¡Sorry! Gracias por ver el video